Y la frontera sur de Estados Unidos acoge estos días a miles de migrantes cubanos que esperan para pedir asilo a las autoridades estadounidenses, un fenómeno sin precedente que encara el vecino país, México. Este es el tema que aborda hoy nuestro colega Ricardo Quintana. Adelante, Ricardo. En efecto, Alfredo Karen Bueno, el colega del periódico El Nuevo Herald, Mario Pentón, acaba de regresar de Matamoros en la frontera con Roswell, estado de Texas. Es una olla de presión que puede estallar en un territorio donde reina la incertidumbre y se hace eterna la espera del sueño americano. Matamoros, México. Del otro lado, Brownsville, estado de Texas. Se ha perdido la esperanza. Definitivamente se ha perdido la esperanza. De hecho, la ilusión aquella que se generó en algunos sectores durante el periodo de Obama, cuando pensaron que estas reformas iban a empujar un cambio, muchos de los que me he encontrado en la frontera son esos cuentapropistas, que después de emprender un negocio, después de gastar lo que no tenían en montar una pequeña tiendecita, etc., hoy se ven siendo objeto de escarnio y de burla por la prensa oficial, se ven represaliados por los inspectores, por el Estado. Seres humanos que han preferido dejar su país en busca de mejor empleo, libertad y una vida digna en tierra soñada. ¿Por qué escapan? ¿Por qué huyen de su país? Evidentemente porque las condiciones en Cuba cada día son más difíciles. Estamos evidenciando un aumento de la represión. Estamos viendo una crisis económica que se agudiza con temor a un nuevo periodo especial. El colega recién regresa de Matamoros y acaba de publicar la primera parte de una serie de artículos de su autoría sobre la migración cubana. Yo la palabra que utilizaría para calificar esta semana sería dramática. Lo que están viviendo los cubanos ahora mismo en la frontera, y no solo los cubanos, sino también los latinoamericanos, es decir, muchísimos venezolanos, muchísimos centroamericanos que viven de la violencia, nicaragüenses también me encontré cantidad. Es una situación dramática. Oriundo de Cienfuegos, con estilo ameno, Mario Pentón ha plasmado en papel testimonios de algunos de los miles de cubanos que esperan condiciones precarias ante una puerta que él mismo describe como casi cerrada. La lista, cuando uno se fijaba en las listas que están pegadas ahí a la entrada del puente, eran alrededor de 4.000 personas. De esas 4.000, la inmensa mayoría, y te estoy hablando de un 80%, eran cubanos. Pese a lo difícil que se hace el ingreso a Estados Unidos, el cubano sigue llegando a Matamoros, así como a otros puntos fronterizos. La represión se incrementa, el problema económico de la isla, la crisis económica de la isla está cada vez peor. Ante esto, ¿qué queda? Pues huir, lo mismo que hemos hecho en 60 años. Pentón tuvo que lidiar con paisanos inseguros y desconfiados, a los que costó arrancarle palabras. Hay algunos que incluso dieron las entrevistas de espaldas, pidieron que no mencionáramos los nombres. Y no es solamente por un tema de política, también es un tema legal. Todo esto puede afectarlos en su proceso de asilo y muchos temen eso. Además, temen a la delincuencia de Matamoros, temen también a las autoridades mexicanas. Algunos se acercaron y me dijeron, mira, los oficiales mexicanos nos pidieron que por favor no le diéramos entrevistas a los medios, no habláramos de la situación en la que estamos viviendo, por un tema de que le daña la imagen del país, etc. En una semana de estancia en Matamoros, encontró a cubanos de múltiples estratos y todas las razas. Pude entrevistar a enfermeras, pude entrevistar a panaderos, a gente de todos los estratos sociales, de todas las razas. Hay blancos, hay negros. Es una multiplicidad de personas y de situaciones también tremendas. Hay emprendedores, había disidentes, hay de todo. Entonces, yo creo que también lo que nos demuestra esto es que estamos viviendo una nueva crisis migratoria, tal vez a la altura de la que vivimos hace apenas seis o siete años. Sin embargo, la adversidad no amilana al cubano. Una de las historias que tenemos es precisamente de unos cubanos opositores que llevan tatuado en la piel Cambio, Cuba Libre, etc. Y que armaron un negocio, se pusieron a trabajar con unos mexicanos. En Matamoros nadie vendía arroz con gris. Pues ellos se ofrecieron y están vendiendo arroz con gris y tienen una clientela tremenda. Han puesto un restaurante de comida cubana y ellos son los que le dan de comer a todos los cubanos que están allí. En su opinión, hay que crear conciencia de que en la frontera se vive una crisis. De hecho, las cifras lo muestran. Más de 16.000 cubanos han llegado en lo que va de año fiscal a la frontera sur. Es el doble del año anterior. Y para cerrar, el mensaje solidario de que el que está por llegar proviene de donde mismo vinimos, si no todos, casi todos. El cubano que sale de la isla nunca había visto otra cosa que no sea lo que le enseñaron los hermanos Castro durante décadas. Entonces, yo creo que también la oportunidad de cambiar, de insertarse a una sociedad, creo que eso es importante. Y que sepamos que son personas, sobre todo que son personas, son seres humanos. Y los que están durmiendo en ese parque, en el suelo, son cubanos como tú y como yo. Recuerda, Pentón, en su primera entrega al periódico El Nuevo Herald, que el número de cubanos deportados a la isla también ha aumentado de 160 el primer año del presidente Donald Trump, a 560 en este su tercer año en la Casa Blanca. Por mi parte es todo. Vuelvo a estudio con ustedes. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo.